maldad rencor avaricia este madre mía la que tenían estos dos en un minuto hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidos un día más a mi maravilloso canal a ver lucía e isaac han sido papi y ellos no pueden ser papi de una manera normal como lo sería cualquier persona no 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 han tenido que armar el pipo este padre en fin lo primero felicitar a los padres en especial a la madre que es la que se ha llevado todo el trabajo no es por nada pero a veces hay enhorabuena por ser papi bueno sí pero la que ha estado ahí y se ha quedado según ella en propias palabras de ella como un trapo ha sido es que te digo un poquito ya edad de preferencia tendría que tener pero bueno pero que ha pasado alevaría porque hay drama con estos dos de nuevo si ya son padres que podría pasar que podría salir mal pues que lucía no ha avisado al lobo y luego se ha pillado un rebote pero a su manera de buen rollo en plan con pullas porque es incapaz de tener un enfrentamiento real bien él dice que es muy triste pero que se ha tenido que entrar por por las redes sociales que va a coger un tren vale me estoy informando a través del diario de cadiz y el portal tele 5 punto es y dice bueno si no es por ustedes ni me entero qué triste pero bueno así como es el por bueno lobo es más de esa vez chavales muchas gracias por haberme informado que porque habla así porque habla como si estuviera agonizando sus últimos momentos en vida bueno da igual gracias por haberme informado voy a coger el primer tren que salga para cadiz porque de verdad porque que me tenga que enterar de esas cosas así pero bueno que estoy súper feliz mi familia está súper feliz y allí me voy porque soy el lobo y pero y papá voy a hacer el espectáculo entrando por la puerta y voy a hacer que todo el mundo me mire como si fuera una hoguera de confrontación y este es el vale las palabras a lo mejor no son del todo exacta también les digo que están en internet pero bueno hace unas semanas este muchacho dio una entrevista donde decía que había poca comunicación por desgracia pero además añadía lo único que hemos hablado y que tenemos claro y que hemos hablado lo único que hemos hablado y que tenemos claro y que hemos hablado joder hijo que síntesis que de verdad que capacidad de expresión es que vamos a tener un trato cordial no por nosotros que nos pueden dar por saco perfectamente porque no nos interesa porque no queremos estar juntos pero sí por nuestra hija para que ella note lo mínimo posible la ruptura hombre el no vivir juntos pues y además que ruptura va a notar si no había nacido o sea más que la ruptura puede ser que estén separados no digo yo porque no creo yo que la chavala la chavala la niña recién nacida vaya a notar ellos habéis separado no creo que lo note entonces yo noto aquí un poco de inconsistencia por su parte lucía ha dicho textualmente ya os contaré lo que ha pasado estamos las dos muy bien haciendo alusión a ella y a mía que es el nombre que ha elegido para la pequeña me ha pesado 3 kilos 150 gramos y me de 51 centímetros ya ha pasado todo soy un trapo lo he pasado súper mal pero muero de amor bueno madre mía ha puesto las imágenes para que todo el mundo se quede tranquilo todo ha salido bien ha habido complicaciones durante el parto pero lucía ha querido quitarle importancia alegando que ahora mismo está todo correcto y nosotros que nos alegramos por lucía y bienvenido al mundo por supuesto mía y ahora nos queda pensar cómo va a terminar esta historia cuáles serán los reproches que luego le echen cara a lucía seguiremos informando para saber cómo se evoluciona esta chisma cuánto tiempo lleva esta gente sin estar juntos porque vamos todavía mandan andamos con estos dramas pero bueno a ver mi opinión personal así que es una putada enterarte por las redes sociales que ha sido padre y eso sí que hay lucía ha patinado un poco pero no con riego de no con afán de justificar la sí que digo que cuando te desentiendes en plan que tiene que ir a los médicos la chavala sola tiene que tirar de familiares para no sentirse sola en ningún momento porque los derechos como padres tan genial están súper bien pero también están las obligaciones y ahora no es en plan venga avísame para irme a sacar la foto de postureo al hospital que acaba de nacer nuestra hija y ya luego hasta la comunión no vuelvo saben lo que les digo no quiero decir que isaac fuera a hacer esto ni se fuera a desentender tanto pero sí que en el embarazo lucía ha dado a entender en su canal de íntima pues que luego no ha estado todo lo que tendría que estar o al menos lo que se esperaba que estuviera o al menos incluso lo que él se había comprometido luego hijo a veces hay que cerrar la boca pero bueno no es que quieras justificar a lucía pero sí que puedo llegar a entender que te diga joder me mamaba esto yo sola y ahora encima viene el señor a van a gloriarse a llevarse los aplausos porque se entere por las redes sociales que tanto le gustan porque si es capaz de querer preferir vivir de las redes sociales a estar conmigo por ejemplo cosa que en su momento pasó no que lo que se había comentado también que él quería tener pues su vida de bolos y todo el rollo pues que siga esa vida y que se entere por donde se tenga que enterar es la mente de lucía no digo yo que esté mejor o que esté peor creo yo que lucía lo ha hecho así o que quizás la chavala dijo mira pues estaba tan centrada en dar a luz que ni me acordé de ti sería raro imposible tampoco pero sería raro porque además colgó cosas en redes sociales pero que a veces esto es como cuando tenía no estoy intentando comparar la gravedad de las situaciones pero para que ustedes entiendan lo que quiero decir cuando tus amigos te llamaban para salir hoy hay 20 este fin de 20 este fin de y al final tú siempre dando larga llega un fin de semana que no te llaman y salen ellos por su cuenta puede que haya sido lo que ha pasado entre lucía y lobo pero bueno yo espero que todo vaya bien no por ellos porque me la sudan completamente el campo con ninguno de ellos dos me ha cambiado la vida sino por el bien de una personita que ha llegado a este mundo y que no tiene absolutamente la culpa de nada eso ha sido todo señores y señores seguiremos informando desde la chisma o sea de verdad que yo esto no se piensen que le voy a dejar tirado esto tiene que tener una actualización como windows 11 así que nada estaré al acecho de estos dos para ver que suben en las redes sociales estos días y te seguiré informando nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo